¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video, estamos de nuevo en un servidor de prueba Pero ahora con el evento de esencias Y como siempre esta será una guía completa al funcionamiento del evento Es un evento muy corto, solo dura 3 días Seguramente llegará cada cierto tiempo al igual que el evento de luna nueva y el evento de luna llena En la barra de progreso solo vamos a conseguir karmota Que nos permite subir la rareza de nuestras esencias Y también cofres de esencias elementales La cantidad de progreso y las recompensas van a cambiar según el nivel y los logros Como ya es costumbre Aparte de eso podemos conseguir el set, las mascotas y las disfrazas del evento Al igual que el evento de invencibles necesitamos fragmentos para comprar las entradas Una entrada al primer mapa cuesta 10 fragmentos Y una entrada al mapa blanco cuesta 28 Y una entrada a cualquiera de los otros mapas de los colores cuesta 32 Una vez dentro del primer mapa vamos a eliminar a todos los enemigos En este mapa solo vamos a conseguir rocío de cristal Que es necesario para entrar a los mapas de colores Una vez terminemos de limpiar Aparecen más enemigos a los que podemos derrotar Si queremos conseguir más rocío de cristal Y la cantidad de rocío de cristal aumenta con la dificultad del mapa Cuando se tenga una buena cantidad de rocío Ya podemos ir a los otros mapas Tenemos la posibilidad de activar diferentes portales El portal negro cuesta 68 y nos puede enviar a cualquiera de los otros mapas Excepto al blanco Y la probabilidad de que salga un mapa morado es menor a que salgan los demás colores También podemos ir directamente a los mapas de colores Pero nos va a costar 80 Aunque el blanco nos cuesta 48 Y de esta forma no se puede ir al mapa morado Entonces pues activamos el portal negro Para ver si tenemos suerte y que nos salga el portal morado Cada mapa nos puede dar una esfera elemental y una parte del set Tenemos que limpiar el mapa completo para que aparezca el jefe Y este jefe es quien nos va a dar las esferas y las partes del set En los mapas de colores es donde vamos a conseguir el progreso para las barras El mapa morado nos puede dar esferas de under y el selmo único El mapa rojo esferas de fuego y las sombreras únicas El mapa azul las esferas de hielo y la pechera única El mapa verde la esfera de veneno y los guantes únicos El mapa amarillo las esferas de rayo y las botas únicas Una vez terminamos de limpiar aparece el jefe final La cantidad de esferas aumenta con el nivel Pero por ahora pues no tengo la tabla completa Eso sería pues todo sobre el funcionamiento del evento Ahora vamos con la creación de esencias Necesitamos 10 esferas y 1000 esencias para crear esencias elementales Para cualquier combinación nos va a pedir 10 Por esta razón pues no tiene sentido crear esencias que no sean rojas Ya que sería pues una pérdida de esferas Para subir las esencias necesitamos la karmota Para pasar de gris a verde se necesitan 10 Para pasar de verde a azul se necesitan 20 Para pasar de azul a morada se necesitan 30 Y para pasar de morada a roja se necesitan 40 Recuerden que la karmota solo se puede conseguir en las barras de progreso Así que pues usenlas con sabiduría Creo que eso sería todo sobre el evento Como siempre espero les guste y se haga ayuda Y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video